La sabiduría es más valiosa que el oro. Hay personas que se esfuerzan toda la vida en busca del oro, de la plata, de las piedras preciosas y de cualquier otra cosa o elemento que sea de gran valor. Sin embargo, descuidan la sabiduría, la ciencia, la inteligencia. Y la Biblia dice, por ejemplo, Proverbios 3, verso 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino.